Estos muchachos que vienen de Estados Unidos, tentativamente el programa está hasta el día 24 de marzo, que van a seguir sus actividades y seguimos apoyándolos en la noche, checándolos, que todo fluya bien, que todos cumplan con el protocolo de salud, de traer cubrebocas, sana distancia, hasta donde se puede, porque es un evento y es correcto, seguimos nosotros con apoyo de seguridad pública, la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional, Inspección Fiscal, Protección Civil y SOFEMAT, sobre todo, que es el área de playas, se sigue manteniendo la vigilancia.